FranMás Televisión Buenas tardes y bienvenidos a todos amigos y vecinos de San José Valderas. En nombre de la Junta Directiva de la Asociación San José Valderas, os quiero transmitir el honor que es para nosotros haber podido organizar por tercer año consecutivo el pregón de nuestras fiestas patronales en honor a San José Obrero. Este año es muy especial porque además celebramos el centenario de nuestros queridos castillos. Tenemos por delante tres días de actividades, celebraciones y por parte de las asociaciones del barrio. Únicamente esperamos y deseamos que disfrutéis, que os emocionen y si finalmente es así, daremos por bueno el gran esfuerzo y el trabajo realizado. Y dicho esto, solamente nos queda agradecer a las personas que han hecho posible que estemos aquí hoy. Agradecemos a nuestro alcalde don David Pérez, a la corporación y al Ayuntamiento de Alcorcón, a las empresas patrocinadoras que sin ellas no hubiese sido posible estar aquí hoy, a nuestro equipo de fútbol, Tribal Valderas y a la Cruz Roja. Además, este año contamos con un pregonero muy especial, teniendo en cuenta que celebramos el centenario de los castillos. Don Hipólito, por favor, si hace usted el favor y sube aquí un segundito. Bueno, soy profesor, me es mucho más fácil dar una clase que dar un pregón, tengo que decirlo. Para empezar, quiero agradecer sinceramente a la Asociación de Vecinos San José de Valderas y al Ayuntamiento de Alcorcón el honor de elegirme como pregonero de estas fiestas. Honor que es doble, porque este ilustre barrio lleva nuestro nombre y estos castillos, desde los cuales estoy dando hoy este pregón, son un hito vivo, tanto para este barrio y este pueblo, como para mí y mi familia. Tampoco quisiera dejar pasar la ocasión para agradecer la presencia del Centro Social de Valderas, cuyo certamen literario de este año tiene como tema los castillos, la Asociación Vecinal de la Calle Júpiter y el Club de Motos Alcorcón. Y que los hechos de nuestros antepasados definen lo que somos ahora y nos ayudan a elegir lo que queremos ser en el futuro. De ahí que sea importante preservar nuestro pasado. Siempre, para saber a dónde se quiere ir, es conveniente saber de dónde vienes. De ahí que la declaración de bien de interés cultural que se está intentando aplicar a estos castillos es fundamental para el pasado de este barrio, de este pueblo y también de algunas familias como la mía. En la época de esplendor de los castillos, los años 20, pasaron personajes tan ilustres como los propios reyes de España, don Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia, ministros, duques, condes, marqueses, etc. Y los castillos fueron la sede de una de las principales cuadras de caballos. Agradezco que desde esta época se recuerde lo mejor que en su vida dieron los terceros marqueses de Valderas, los constructores de los mismos. Cosas como ayudas para la instalación del agua corriente y la electricidad, aulas de educación infantil o el famoso armario que regalaba la marquesa a todas las jóvenes casaderas del lugar. Aquí se hicieron cacerías, fiestas, incluso se celebraron bodas. Pero sí he oído historias que circulaban por mi familia de cómo fue la vida en ese tiempo. En los años 40 mi abuelo desde Madrid cargaba en su coche a todos sus hijos y a todos sus sobrinos, se los llevaba aquí a lo que llamamos la finca, la Quinta San José, donde comían y después siempre había un partido de fútbol entre los niños de la familia y los niños del pueblo. Normalmente las nábanos del pueblo. Estoy profundamente agradecido al pueblo de Alcorcón y a su orientamiento de que preserve esta memoria del pasado, porque es para mí muy importante conocer el mío. Desde que se construyeron estos castillos y empezó este barrio, el mundo ha cambiado mucho. Por nada de... La verdad es que por nada del mundo quisiera yo volver a esta época, 1917, pero lo que sí me gustaría es recordarla. Recordemos, para ver cómo estábamos entonces, cómo estamos ahora y cómo queremos estar en el futuro. Y permítame entonces decir, ¡Viva San José de Valderas! ¡Viva! ¡Viva Alcorcón! ¡Viva Alcorcón! ¡Viva Estalla! ¡Viva! 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 ¡Viva San José! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva de Socio! Bueno, pues sin más, os dejo con nuestro alcalde, don David Pérez. ¡Viva! Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, un placer saludaros en estas fiestas que además hacemos de una forma ya tan integrada, todos unidos, todas las asociaciones, todos los amigos de San José de Valderas, aportando cada uno sus ideas, sus voluntarios y sobre todo también exposiciones, fotografías y actuaciones tan importantes como las que están programadas. La verdad es que cuando yo vi el programa de estas fiestas me emocioné porque además coincidiendo con un año tan importante como es este, con el centenario de los castillos donde estamos, pues poder hacer unas fiestas con ese nivel que es el que se merece este barrio y sobre todo tan participativas y sobre todo pues con un amor tan grande a la historia, a los recuerdos, a las raíces de este barrio. Antes he tenido oportunidad y por supuesto a los que no lo hayáis visitado os animo a que lo hagáis, de visitar la exposición preciosa que se ha hecho y la verdad es que es muy emocionante y muy bonito ver esas imágenes de los orígenes del barrio, de los vecinos que se reconocían. Algunos de aquí me decíais que estabais ahí de pequeñitos y me enseñabais la foto. Pues eso yo creo que es muy grande y tenemos que estar muy agradecidos a todas las personas que desde las distintas juntas directivas y especialmente también desde la organización de esa exposición han hecho ese esfuerzo por recuperar esas raíces, ofrecernoslo a todos y poder compartir esos momentos, esos recuerdos y que no se pierda. Y además hacerlo de una forma que se nota con tanto cariño. Donde me decían estas imágenes nos las ha cedido tal vecino, estas otras tal otro. Cada uno ha aportado lo suyo y cada uno ha aportado sobre todo su deseo de que San José de Valderas siga siendo ese gran barrio, esa maravilla de convivencia, esa unión y esa proyección hacia el futuro. Hoy tenemos el honor de tener al Marqués de Valderas, persona que nos está acompañando junto con su familia en los innumerables actos que estamos teniendo para conmemorar este centenario de los castillos. Está presidiendo el patronato donde se están programando todas estas actividades. Además su familia ha cedido innumerables documentos, materiales, una colaboración que nosotros tenemos que agradecer y destacar. Por eso, querido Hipólito, estamos especialmente agradecidos y pido un aplauso porque se está aportando. Y yo creo que os va a gustar. El próximo 26 de agosto, el que esté por aquí por Madrid, que yo sé que muchos os va a ir fuera, el que esté por aquí en Alcorcón, que compre el décimo de la lotería. Porque ese décimo estará dedicado a los castillos de Valderas y será un recuerdo que guardaremos todos en nuestra casa. Y nada más, solo me queda felicitaros a todos los vecinos, dar las gracias a todas las juntas directivas. Hay que recordarlo, las personas que están al frente de las asociaciones son personas que, sin cobrar por supuesto, muchas veces al revés, costándole dinero, pero sobre todo costándole muchos desvelos, que yo sé los nervios que habéis pasado todos aquí, para que esto hoy salga bien, para que todo vaya como tiene que ir. Esas personas, esos voluntarios, esos monitores que en todos los centros culturales, centros de mayores, juntas directivas de los centros de mayores, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, que también estáis aquí presentes, personas, vecinos de Alcorcón, que lo que quieren es dedicar su tiempo y ofrecérselo a sus vecinos, a sus amigos. Y sin pedir nada a cambio, más que la satisfacción de que el que sabe encuadernar, enseña a su vecino a encuadernar. Y el que sabe pintar, pues le enseña a dibujar y así, todos, ¿no? Y eso es una maravilla. Y eso es lo que hace grande Alcorcón, eso es lo que hace grande a Balderas y eso es lo que hace grande también a estas fiestas. Así que de verdad, gracias a todos, a los vecinos, a los voluntarios, a las asociaciones. Bueno, y sin más, como al final se iba a hacer fuera, ahora se ha hecho dentro, vamos saliendo todos, por favor, de una forma ordenada, que se va a producir el chukinaz y las más cletá en el exterior y también va a tocar la banda de música. Muchas gracias y arriba Balderas. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No, nada. En tu mano es vuelta. Saludos Fran. Franmas Televisión.